... Chamamé que en mi corriente lo bailan en Alpargata, también lo mismo en patas orillas del malezal, sos medio sentimental a veces hasta atrevido, cuando algún mencho engreído te alerta en un zapucaí. Buenas noches, buenas noches mis amigos. Arrancamos, arrancamos, arrancamos. Buenas tardes, noches señoras y señores. Buenas noches, mi litoral. Arriba mi corriente. Chamamé cero sangre nueva. Arriba, 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 arriba. Para todos los amigos, los seguidores, la campacita y su curuvie. Eso, 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 eso. Y que no descaigas, que no descaigas, vamos. Arriba, 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 los amigos de Ituzangó, corriente, sí. A la gente de San Carlos. Bailamos, bailamos, los jugadores. Para todas las familias y los seguidores. Los amigos. Y este, Zamba Becero, salve de nueva. ¡Hizo! Comenzamos el zapateo de a poquito. ¡Arriba, arriba, la gente del Chaco! ¡Hizo! Allá en Curuzú, cuatea, en la provincia de Corrientes. El chamameta presente durante noches y días. Allí todo es alegría y se ama a grandes bailantas. Y un barrio que está gigante, que ya lo voy a nombrar. Es el barrio centenario querido y popular. Cura del Gran Tarragón. ¡Orgullo del litoral! ¡Esa! ¡Suimos! ¡Arriba, Misiones, la tierra colorada! Y este es su programa, Chama, Misiones, Antrenueva. Y todas sus repetidoras. ¡Viva! ¡Arriba, la gente del sur! La gente de la Patagonia, a través de las cámaras. ¡Ahí lo va! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hermoso sábado, señoras y señores! ¡Ahí va! ¡Se puso lindo esa noche! ¡Cómo dice! ¡Zapateale! ¡En los hogares zapateale! ¡Vamos! ¡Besos, besos, besos, besos! ¡Para todas nuestras familias! ¡El saludo enorme, el cariño, el respeto! ¡Para la gente de Corrientes, capitán! ¡Para la gente del Chaco! ¡Para la gente de Machagall! ¡Zapateale! ¡Eso! ¡Que los zapateen la gente de Clorinda, Formosa, che! ¡Y seguimos enganchando! ¡Para todos los amigos, arriba! ¡Éxitos de ayer, de hoy, de siempre! ¡Para los bailarines! ¡Ahí lo va! ¡Para los bailarines! ¡Y que los bailarines! ¡Para los bailarines! ¡Que estuvo cumpliendo años, che! ¡Eso! ¡Para la familia espera de Donado Misiones! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Casando nubes de Capibana! ¡Este hojado vivir el sol! ¡Eso ha cortado muchas heladas! ¡Y cortadura de palabra de los moriria, Juan Kiriano! ¡Mil peripecias por la provista! ¡Porque el bolicho, amón de helado! ¡Y polla y galleta, peralicola! ¡Anda que el pincho de la guaritola! ¡Ya me remedian para vivir! ¡Zapucay! Para la gente de Pizarro Corrientes, querido Para la gente de Vila Solos Corrientes Arriba la gente de Salud Salud, patria de voz Con toda la fuerza del ritmo y la alegría La juventud del momento, señoras y señores ¡Y se va agachando! ¡Fueba, fueba, 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 no más! Y a través de las redes sociales Este es tu programa, señoras y señores ¡Fueba, fueba, 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 fueba! ¡Fueba, fueba, fueba, fueba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡VDS! ¡Qué lindo, qué lindo se lo abajó la baila de Vila! Que los zapateen mi amigo Carlitos Barbueno ¡Arriba! ¡Arriba! Para Licea, para Mía, para Pilo, para Doña Ana, para Don Carlos, para la familia ¡Eso! Para Mía que viene el camino, ¡Arriba! ¡Eso! ¡Éxitos, éxitos! ¡Arriba! ¡Sap! ¡Eso! ¡Para la gente de Rosario de Santa Fe, señor Orde! Por más que invadan los ritmos de la música extranjera Yo sostengo aquí, donde quiere a mi palabra doy fe Que no podrán con las notas del querido chamamé Y seguimos, seguimos, seguimos Con más zapatea para todos ustedes, mis amigos ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! Seguimos, señoras y señores Y balamos, Melodía Para todos los litorados Para condiciones corrientes ¡Para nuestro querido amigo Eduardo Moñezina, ché! ¡Para el amigo Surgido! ¡Para el amigo Gonzalo, el abrazo chamamestero! ¡Ahí va! ¡Para el amigo Vito, dónde está, ché! ¡Para el amigo Eduardo Alegre, con mucho aprecio! ¡Para la doña Elisa! ¡La abuela de Flavio! ¡Arriba, arriba, bonita! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, chavo! ¡Ay, ay, ay, Juanita! ¡Para la gente de Puerto Madrigo lo dice! ¡Venga! ¡Venga! Solo sé una letra, Juanita, solamente a hoy, solo sé que ahora, Juanita, no va a buscar. Solo sé una letra, Juanita, solamente a hoy, sino dentro a hoy, Juanita, más tarde no se ve. Yo solo te pido una chance nomás, Juanita. No seas tan esperado. 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 Y como dice. Solo sé una letra, Juanita, solamente a hoy, no me miren tanto, Juanita, así me ves en mi vida. Solo sé una letra, Juanita, solamente a hoy, solo sé que ahora, Juanita, ay, yo. No seas tan esperado. 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 Para la familia Barrios, de la familia Blanco de Itusa y Cocorrientes, para la gente del Alto Uruguay, para la gente de Comodoro y Manoacán. ¡Vamos a demostrar cómo se baila el chamamé! ¡Estos son ellos así! ¡Estos son ellos así! ¡Estos son ellos así! ¡Vamos a demostrar cómo se baila el chamamé. Sacan a la dama paisano, pasean a por la cancha En la tierra, la cordeona, los buceones y la balacan Bailando y alcojón, la luna vuelta al revés Córtase a la derecha, si se va a marchar Dale una vuelta ligero, que flamere su bombacha Que flambe la bolsa, la cordeona de la banda Le bota o galpargata, cancha de tierno o cante Voy a mostrarle este amigo, como baila el correntino El jane, te da zapater Ponela a la computadora, y te vas escobirando En la lada pataquera, y alcazora con tu canto Zapatea dando vueltas, dale una hacia el revés Para que todo comprenda, como se baila el chamán Bailando y alcojón, dale una vuelta al revés Córtase a la derecha, si se va a marchar Dale una vuelta ligero, que flamere su bombacha Que flambe la bolsa, la cordeona de la banda Alza Mateo, comisiones Y seguimos Arriba, arriba bailarines Córra a la mesa, córra a la mesa, patrón a patrón Tacoñales, tacoñales Para todos los amigos de las redes sociales Los seguidores, vuelva Arriba esos bailarines, quiero ver, tacoñales De Olvara, que es mi niño de esa fría española La hora frente a la escuela, humilde como tu cancha A Juan Bonillo, espero acercarte hasta la letra Que hoy tu nombre olvida, solo te dice Para el baileo, presenta el saludo Excelente el bailarines, ahí va Para el amigo Chicho de Baileo, con Rolico Municipal Eso, eso, eso Para el amigo Salvador Recina Ay, 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 mi amor Te vi con él Te vi con él, pero no pasa nada Para todos los colegas, músicos de Misiones Un abrazo Me preguntaron que sea un texiano Y simplemente contesté que sí, les dije que tu amor me hizo tan grande Que no me ha costumbre, nadie sin ti Y no me posejan que vaya a buscarte Y honestamente me lo que te voy Y tú sabes que para eso ya es un toco tan Es cambio de dueño de tu corazón Y te vi con él y de la mano Y me sorprendió y le correspondía Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción era mi preferida Desde aquel hijo yo pude darte fe Si comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Desde Pozá, Misiones Para toda la Argentina ¡Oh, oh, oh! ¡Llámame cero sangre nueva! Para la gente linda de Obrera, Misiones Si querés probarme como soy Vení a quitarme un trago Y verás que este sacarreño Es capaz de tomar sonrino Y despertarnos en el zarateo Al estilo correntino Para la amiga María Para todos los primos y subeados Para la tira, para hombres Para el amigo Samuel Barrero, Che Y el amigo Vite Crucina Un saludo grande, Che Con cariño Para Sabina, para Loncho ¡Eso! En el día nacional De la cordonita Y el abrazo, Che Mábecero Aún Sin distinción Que así gana